¿Qué tal mis amiguitos lindos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión de Tengo un Plan Live Hoy vamos a hablar acerca de los consejos que necesitas saber para perder peso sin hacer dieta Consejos que necesitas saber para perder peso sin hacer dieta Hoy lo que viene te va a encantar, no te lo podes perder Vamos a comenzar rapidísimo, vamos a meternos ya de lleno en el primer consejo Sabes que tan solo faltan 3 meses para el final del año 3 meses que pasan volando y si no aplicas estos consejos vas a volver a estar en las fiestas de fin de año Y en el 2020 con esos 20 kilos o esas 20 libras o esos 20-20-20 que tenés de más Así que no los podés perder Vamos a comenzar con el número 1 y como bien dice el nombre y el título del video Cómo bajar de peso sin hacer dieta El primer consejo es no hacer dietas Lo que tenés que comenzar a hacer a partir de hoy hasta fin de año es Incorporar nuevos hábitos saludables Si vos aplicas en tu vida a partir de ahora hasta diciembre estos 15 consejos Yo te garantizo que vas a perder peso pero además vas a tener una vida más saludable Te vas a ver mucho mejor, te vas a sentir mejor Y tu vida va a haber hecho un cambio rotundo Si llegaste por casualidad a este video y querés realmente hacer un cambio rotundo Te recomiendo que te inscribas en el broadcast de Whatsapp ¿Qué es el broadcast de Whatsapp? Son audios que te mantienen motivado, que te explican cómo aprender a bajar de peso Sin tener que seguir una dieta súper estricta Sin tener que seguir una dieta que te incomoda Y que solo te va a llevar a bajar un par de kilos para después volverlos a subir Por eso es importante que anotes Más 1-305-879-2147 Mandas por Whatsapp tu nombre y tu apellido Es completamente gratis Entonces, primera recomendación Primer consejo para bajar de peso de acá a fin de año sin hacer dieta Es olvidarte de las dietas e incorporar nuevos hábitos de comida Nuevos hábitos saludables en tu vida No solo de comida, hábitos saludables Un hábito saludable, ¿cuál podría ser? Aumentar la ingesta de proteínas Proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal No te pido que dejes de comer el chocolate que tanto te gusta No te pido que dejes de comer el helado que tanto te gusta Te estoy pidiendo que incorpores hábitos saludables Primero hábito saludable, come más proteínas Come un poquito más de carne Come un poquito más de huevo Come un poquito más de los vegetales y de las legumbres que tienen proteínas ¿Por qué? Las proteínas te dejan más saciado Por lo tanto, si en tu plato Si en tu almuerzo, en tu cena Incluso en tu desayuno Hay presencia de proteínas Si en el desayuno no comes proteínas, empeza a comerlas Si comías pocas y comías proteínas mezclado con carbohidratos Baja la cantidad de carbohidratos y subí la cantidad de proteínas O al menos subí la cantidad de proteínas Y es muy importante que apliques este segundo consejo Porque eso ya te va a dejar más saciado Vas a tener menos hambre Por lo tanto, cuando tenés menos hambre, comes menos Tercera recomendación Glutamina ¿Qué es la glutamina? ¿Para qué sirve la glutamina? ¿Cuáles son los beneficios de la glutamina? Ya voy a hacer un video explicando todo eso Pero lo que te recomiendo es Comer alimentos que contengan glutamina Las proteínas de las carnes en su mayoría tienen glutamina Y si no comprar complejos vitamínicos Eh, vitamínicos Complejos que traigan glutamina O complejos de glutamina Favorece el crecimiento y regeneración de músculos No importa la edad que tengas Te ayuda a regenerar los músculos Evita la pérdida de músculo Mantiene el músculo Cuando perdés peso, empezás a perder peso Viste que siempre te dicen Ay, pierdo peso, pierdo músculo No, glutamina mantiene y aumenta la cantidad de músculo Ayuda a desarrollar el músculo Mejora la absorción de los nutrientes a nivel intestinal Muy importante nutrientes a nivel intestinal Porque si no terminás comiendo y perdiendo nutrientes Y por eso estás constantemente con hambre Y encima seleccionando alimentos de mala calidad Hace que estés constantemente con hambre Desintoxica el organismo de nitrógeno y de amoníaco Refuerza el sistema inmunitario Y es un aliado para la memoria y la concentración Glutamina Cuarto consejo para bajar de peso de acá a fin de año Dormir bien Las personas que no duermen bien En promedio tienen un 15% más de peso Que las personas que duermen bien Aproximadamente entre 6 y 8 horas 9 horas Duerman, duerman y no tomen café por la noche Porque eso hace que ustedes no puedan dormir bien Así que importante dormir bien No hacer dieta e incorporar estilos de vida o hábitos saludables Primer consejo Aumentar la cantidad de ingesta de proteínas Consumir glutamina si tenés la oportunidad O si no consumiendo más proteínas vas a estar consumiendo glutamina Que es muy importante para crecer Para que los músculos crezcan Para mantener los músculos Para la concentración Muy importante para la absorción de nutrientes a nivel intestinal Así que importante ese nombre Dormir bien Dormir bien favorece No solo repara el organismo No solo repara tu cuerpo Sino además favorece la pérdida de peso Aumentar la cantidad de vegetales que consumís por día No te estoy pidiendo que quites nada de tu vida No te estoy diciendo que hagas dieta No te estoy diciendo que... No, 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 no Te estoy diciendo simplemente que aumentes la cantidad de vegetales que comes por día ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es comer un bowlcito Un bowlcito antes de cada comida Un bowlcito así pequeño De ensalada de hojas verdes Brócoli, espárragos también podés comer Tal vez un poquito de tomate Si no tenés ganas Si no, puerro, berro, lechuga Espinaca, acelga Coliflor Coliflor es blanco pero entra dentro de los brócolis Así que pueden comer cualquier tipo de flor verde O hoja verde Es muy recomendable Si ustedes incorporan esto antes de cada comida Para estar haciéndole un gran favor a su cuerpo Un gran favor a su digestión Y un gran favor a su pérdida de peso Y sin darse cuenta Sin darse cuenta No te vas a dar cuenta de que estás perdiendo peso Próximo Y ya perdí la cuenta Me parece que es el sexto ¿No? Glucomanano No sé si alguna vez escucharon ese nombre Se venden comprimidos de glucomanano Pero también se vende Si van a algún supermercado de origen oriental Supermercado chino No necesariamente porque no venden productos de China Pero supermercados destinados a los productos orientales Van a encontrar que hay una cosa que se llama pasta de gluco Perdón Glucomanano Se vende como unos fideos de glucomanano ¿Qué es el glucomanano? El glucomanano es una fibra Que el cuerpo no puede digerir y que arrastra Limpia Limpia Pero lo más importante Es que absorbe el agua así Como un loco Y eso te deja con la panza súper llena Súper saciado Entonces es un truco ideal Cuando vos querés comer un poquito menos No podés comer pasta de glucomanano todo el tiempo Porque como te dije absorbe mucha agua Y no es recomendable Pero una vez de tanto en tanto Tal vez comer una porción de glucomanano Antes de comer Antes de ir a la fiesta de año nuevo Y acabarte con la comida que uno siempre se acaba Es un buen truco Para mantenerte con la pancita llena Próximo Ejercicio ¿Pero qué ejercicio? No necesitas incorporar a tu vidrio Al gimnasio No te voy a pedir nada de eso Lo que te voy a decir es Si ya estás haciendo ejercicio Si decís Ay yo salgo Voy a correr Agua aeróbico Bailo zumba Ta 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 Lo haces por diversión Lo haces por la salud del sistema cardiovascular Pero no lo estás haciendo para perder peso Para que la pérdida de peso sea Pa 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 Real Continua Y que el ejercicio Esté direccionado a la pérdida de peso Tenés que hacer ejercicios de fuerza Aeróbico La cinta La elíptica La caminadora Es muy bueno para el sistema cardiovascular Es muy bueno para el estrés Es muy bueno en general Para tener el cuerpo en movimiento Pero para perder peso Es recomendable invertir ese tiempo Que pones en caminar Correr o estar en la elíptica O la bicicleta En hacer ejercicios de fuerza Ejercicios con peso Musculación Por ejemplo Sentadillas Flexiones de brazos Levantamiento con algún tipo de peso Para trabajar los bíceps Para trabajar los hombros Porque eso crea Que el músculo trabaja El músculo se rompe El músculo se hace más grande Cuando tenemos músculos más grandes Consumen más energía Cuando el músculo consume más energía ¿De dónde saca la energía? De la grasa que tenés localizada En cualquier parte del cuerpo No se puede quemar grasa localizada De un lugar Así que aquellos que se matan Haciendo abdominales Para quemar la grasa del abdomen Desde ya le digo Que no sirve de nada Primero que los abdominales Son músculos muy chiquitos Entonces trabajan muy poquito Consumen muy poca energía Queman muy poca grasa Y segundo Porque la grasa no se quema Desde donde está Ah, y voy a quemar grasa de acá O abdominales Si fuese tan fácil Tres o cuatro ejercicios Nos resolverían la vida El cuerpo elige Desde donde la quema Quema desde donde menos La necesita Desde donde tiene la reserva Donde, ah, esta reserva de acá Puedo vaciarla sin problema Necesito más aquella reserva de allá Por eso es tan difícil Sacarse la grasa abdominal Porque es la última grasa Que se quema Usar platos más pequeños Esto es un truco De ilusión óptica Es un truco buenísimo Pero cuando vos empezás a comer En platos más pequeños Te vas a servir necesariamente menos Pero si te servís la misma cantidad Vas a ver una cantidad Descomunal de comida Eso te va a llenar Viste cuando uno dice Ay, come por los ojos Comemos por los ojos Esos pequeños cambios Pequeñísimos cambios Van a hacer que de aquí A fin de año Hayas perdido peso Casi sin darte cuenta Y a veces comiendo lo mismo Reducir la cantidad de carbohidratos Esto es una recomendación Es un consejo Intentá Si pones en práctica Reducir No te estoy diciendo evitar No te estoy diciendo borrar de tu vida Reducir En vez de comerte cuatro tostadas Come dos En vez de comerte tres croissants Come uno y medio Reducir la cantidad de harinas Reducir la cantidad de pan Reducirla Si podés hacer eso Vas a estar haciendo un gran paso Si podés hacer eso Un día a la semana Dos días a la semana Estás contribuyendo De una manera enorme A tu salud No te podés dar una idea Si implementás eso De acá a fin de año Llegás a fin de año Con mucho menos Con mucho menos Con menos 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 Peso Te lo garantizo Habiendo perdido peso Te lo garantizo Y esta es buenísima Esto te lo recomienda A todos los dentistas Pero es un truco fantástico Y ahora te voy a explicar por qué Cepillarte los dientes Después de comer Es un truco higiénico Obvio Es un truco higiénico Es una verdad higiénica A veces eso Uno no puede No lo hace Se malpica chicle A veces ni siquiera Les importa Lavarse los dientes Pero si te lavas los dientes Después de comer Truco Como hacerle un reset A tu computadora Que cambió completamente El gusto que tenía en la boca Y el gusto mentolado Normalmente hace que Dejes de comer Que no quieras seguir comiendo Entonces te recomiendo muchísimo Que te laves los dientes Después de cada comida No solo porque es bueno Para tus dientes Sino además porque es un truco genial Probalo Bueno en práctica Si no me crees Todo esto que yo te estoy diciendo Lo podes poner en práctica Es todo gratis Lo podes poner ahora mismo Ese es el secreto De Tengo un plan Acá en Tengo un plan Las prácticas Los ejercicios Los secretos Son gratis Te los pongo acá A la palma de la mano Los podes disfrutar Te das cuenta todos los días Porque todos los días La gente en el broadcast De Whatsapp Me dice Max bajé Max bajé Max hice esto Max logré Max conseguí ¿Cómo? Con el método psicoemocional Vamos al próximo Ahí está No beber las calorías ¿Qué es no beber las calorías? No consumir líquidos Que tengan calorías Incluidos los batidos de fruta Incluidos los jugos naturales Incluidos obviamente las gaseosas Incluidos todo aquello que al momento de tomar Las bebidas alcohólicas Si vos reducís la cantidad de bebidas La cantidad de calorías que tomás Vas a estar haciéndole un favor enorme A tu pérdida de peso Obviamente hay cosas que tenés que tomar Café con leche a la mañana Tenés que tomarlo Esas son partes de las calorías Que bueno uno consume normalmente Pero si podés evitar todo lo demás Todos esos jugos Sobre todo los jugos de fruta Que son tan populares Y que la gente piensa que hacen bien Los energizantes También Todo aquello que tenga azúcar Todo aquello que tenga calorías Si está Si es líquido Y es una caloría líquida Intenta evitarlo Eso A no ser que sea Un batido de vegetales No de frutas De vegetales Los vegetales Tienen otro Tienen otra verdad Pero intenta no tomar también Porque ahí estás consumiendo calorías Aunque los vegetales tengan pocas Terminas consumiendo Y este es un truco Que podés empezar a implementar Una vez por semana Después dos Después tres Y así Consumir alimentos de un ingrediente Consumir alimentos de un ingrediente ¿Cuál es el truco? Vas a consumir manzana ¿Qué ingrediente tiene manzana? Vas a consumir banana ¿Qué ingrediente tiene banana? Vas a consumir lechuga Tomate Vas a consumir pepino Carne Esos alimentos Tienen un solo ingrediente Que es el El que es ¿No? El agua ¿Qué ingrediente tiene el agua? Agua Todos aquellos otros alimentos Que tienen más de un ingrediente O que vienen con más de un ingrediente No lo vas a consumir Obviamente vas a poder condimentar Las ensaladas Con aceite de oliva Que es un ingrediente Anda jugando con eso Alimentos de un ingrediente De acá a fin de año Cuanto más días pasas Comiendo alimentos de un ingrediente No significa que no puedas cocinarlos Podés cocinarlos Podés mezclarlos No significa que tenés que comer Un solo alimento Todo junto No, 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 no Estoy explicándote La forma que vas a armar tu plato Con lechuga Tomate Carne Lentejas Y banana Todo tiene un ingrediente No vas a comer la banana frita Con aceite Y con azúcar No Un ingrediente Cuando pones un ingrediente Encima del otro ingrediente Y no haces más nada La carne la podés consumir con sal Pero la vas a cocinar Sin aceite Pon en práctica eso Es un consejo fantástico Acá no hay una dieta Estos son consejos que tenés que implementar Acordate Primero No hacer dieta E incorporar hábitos saludables Dormir bien Si haces ejercicios Es ejercicios de fuerza Aumentar la cantidad de proteínas Aumentar la cantidad de vegetales Disminuir la cantidad de carbohidratos No beber las calorías Consumir alimentos de un ingrediente Este te lo voy a agregar Usar más especias Hablé de la sal recién Usar más especias Incorporá al curry Buscále sabor a la albahaca Al orégano Al perejil Al pimentón ahumado A los distintos tipos de pimientas que hay A las cebollas Al ajo Buscá condimentar tus alimentos con especias Glutamina Glucomanano Como un truco de tanto en tanto No quiero que eso se lo tomen a serio Usar platos más pequeños Cepillarse los dientes Y el último El último y el más importante El que va a cerrar este círculo Mantener este plan No importa qué Mantener este plan De acá a fin de año No es difícil No te estoy prohibiendo comer nada Te estoy diciendo que no hagas dieta Pero si implementas estos consejos Vas a bajar de peso Mucho antes de final de año Te vas a empezar a dar cuenta día a día Que vas a empezar a bajar de peso Y ahí te van a dar ganas de inscribirte en el broadcast de Whatsapp Más 1-305-879-2147 Porque ahí vas a empezar a conocer los secretos del método psicoemocional El método que te va a dejar entender Que es esto de mantenerlo a toda costa Sí o sí No importa qué Si no hay ninguna regla Lo único que tenés que hacer es implementar esto Un día una cosita Otro día otra Y ahí vas Implementas Ponés Te mantenés motivado con el método psicoemocional Que es completamente gratis Broadcast de Whatsapp Más 1-305-879-2147 Ahí vas a conocer los 5 pilares Fundamentales para hacer cualquier cambio en tu vida Y ahí si querés saber más de dietas Si querés saber más de cambios de vida Si querés saber mucho más Podés entrar a Tengounplandevida.com En Tengounplandevida.com Vas a encontrar los planes y servicios Planes pagos Donde vas a encontrar menús Menús semanal Que podés comprar Súper fácil Barato Muy barato Con la lista del supermercado Todo Para ir al supermercado Ya comprar lo que necesitas Ya tenés en tu casa lo que necesitas El problema de comer El problema de engordar Es cuando tenés alimentos Que no tenés que comer Y ahí compras el menú Compras la lista del supermercado Hacés el menú Te enseño Este miércoles No, este jueves Te voy a enseñar Cómo hacer Para cocinar Rápido La comida de toda la semana En media hora En media hora Te enseño a hacer Toda la semana Y encima a bajar de peso Y encima todo gratis Pero si querés pagar Tenés la oportunidad Porque en los planes y servicios Hay muchísimas asesorías Hay mucho más Sobre el plan Psicoemocional Hay mucho más Sobre cómo direccionar Los pensamientos Y además Todo el trabajo Acerca del Couchéo No solo nutricional También de vida Para que aprendas A decidir por vos mismo Que aprendas A crecer Por tus propios medios A tu propio paso Pero sin parar De acá a fin de año Yo te garantizo Que perdés peso Yo te garantizo Que tu vida cambia Si implementas Estos 15 consejos Son fáciles Son gratis No hay nada que perder Te mando un beso enorme Te agradezco muchísimo Suscribite al canal de YouTube Haciendo clic aquí abajo Activás las notificaciones Que son la campanita esa Que ponen ahí al lado Y te vas metiendo Y vas mirando Y visitás Tengunplandevida.com Y te suscribís al Whatsapp Al broadcast de Whatsapp Y vas al Instagram Tengunplandevida Y vas al Facebook Está todo conectado 360 Te mando un beso enorme Te quiero La próxima semana Con mucho más Te va a encantar Chao